Era así una vez una niña, rayo de luna en la mirada Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor Yo te quiero Ella es como un cuento de hadas, rayo de luna enamorada Oh mi amor, oh mi amor Todas las mañanas mi niña guarda mis besos bajo la almohada Oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor Quiero tocarte por la mañana Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor Cuando besa dice primero, beso tus labios porque te quiero Oh mi amor, oh mi amor Ella es mi rayo de luna y no la cambiaré por ninguna Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor Quiero tocarte por la mañana Oh mi amor, oh mi amor 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 Gracias.